¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que hay mucho ambiente, se oye la gente disfrutando. ¿Qué posibilidades tiene Débora Café? ¿Qué servicios tiene? ¿Cuáles son sus platos? ¿Su fuerte? Bueno, nuestros platos fuertes son los fines de semana, que tenemos buenas arempas, buenas empanadas, y luego platos combinados, bocadillos, hamburguesas, de todo un poco. Vamos, Débora Café es un espacio donde la gente puede disfrutar de un buen ambiente, además tengo entendido que hay varios actos que suelen desarrollar, musicales incluso, y que también cuentan un platos bastante enriquecidos para que la gente disfrute su palabra también, ¿verdad? Solemos ver los piernas, no solo los piernas, los animales animales, cuatro actuaciones en vivo y pueden venir a disfrutar. Y pues por respecto al espacio, sé que lo han renovado recientemente, mandanos un poco también sobre ello. Hemos estado, pues, dos meses acabados, transformando, mejorando el local, ya lo podrán venir a ver ahí disfrutarlo con nosotros. Pues recuerden que también queremos saludar a Débora Café en la visión Junior 2016. Pues les esperamos en la guacha, en el pabellón municipal de Perú Ultra, el día 19 de noviembre, y suerte a todos los finalistas. Un fuerte saludo desde Débora Café. Nos encontramos con Vina, de propietaria de la empresa Babels, y me gustaría que nos contara dónde te encuentras y cómo ponemos en contacto contigo. Bueno, ¿qué tal, Iván? La Babels Más que Móvel está circulada en Los Ralejos, en la avenida Los Remedios, ¿vale? Somos una tienda un poquito de tecnología, fundas, accesorios, tenemos reparación técnica y nada, cualquier cosita. ¿Y el teléfono para podernos poner en contacto? Vale, tenemos el teléfono fijo, es el 922-341755, o a través del móvil, vía WhatsApp, ¿vale? El 634-318-308. ¿Y te parece que le vamos a dar, a decir, o un poco informar a la gente qué tipo de servicios tienen, que podemos verlos aquí también, pero en general, cuáles son los servicios que tienen? Nos dedicamos, pues, a la venta de accesorios móviles, ya sea de protectores, fundas, también tenemos algo de altavoces, telefonía libre, ¿vale? Y, pues, prestamos el servicio de liberación y de servicio técnico. Muy bien, pues vamos a darle un saludo, si te parece, a los participantes de Isla Visión, les puedes decir lo que quieras porque van a concursar y van a participar por toda Canaria y te estaré escuchando. Pues nada, primero que nada, pues desearles mucha suerte y aquí estamos, para los que quieran, un saludo. Y se pone su corazón para regalárselo. ¡Gracias!